¡Eeeeh! Pero ojo, os digo una cosa que no se olvide nunca el día del padre, el día de la madre, el día del niño el día de los enamorados el día de yo que sé, del perro porque aquí hay días pa' todo Madre en Virginia, está en Virginia no, está por mí esto del día del padre y el día de la madre es un sacacuartos ¡Hola, yesones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal yo soy Ir por si no me conoces y te animo a que le des al botón de suscribir que está un poquito más abajo y lo va a ver y bueno, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo de ideas para regalar tanto el día del padre, que ya queda poquito, como el día de la madre que aún queda, pero bueno, así pues nos pilla el toro y bueno, son regalos un tanto personales, personalizados llenos de amor, llenos de cariño y algunos de ellos muy originales yo ahora mismo, como no recuerdo qué tiendas son no os voy a dar nombre de tienda pero sí que luego os voy a dejar abajo todos los links de la tienda online en donde podéis conseguir las cositas y bueno, vamos a empezar con esto de aquí que mirad, tengo aquí la marca detrás no lo sabía, la marca es Pliketers o algo así no sé cómo se pronuncia y esto es muy original, como veis son números, pero también tienen la opción de letras podéis regalarle la P de papá, la M de mamá o incluso la letra de su nombre o el número simbólico que tengan e incluso un corazón porque también hacen algunas formas es muy bonito, no pesa absolutamente nada pero nada, esto es como si fuese corcho pero es una cosa especial que no sé cómo no sé cómo se llama y además ellos se encargan vosotros dais un número de fotos y ellos hacen el montaje y os hacen todo o sea, es súper fácil, súper sencillo y ellos se encargan que es lo más importante no tenemos que hacer nada de nada os enseño un poquito bueno, por si no lo sabéis el número es 21 y es cuando nació la sirena siguiente regalo que podéis es estas botellas personalizadas me la han hecho totalmente personalizada yo la tengo de adorno porque es que da mucha pena ellos la pintan vamos, la dibujan como os dé la gana yo dije que quería una temática de sirenas y por aquí tenéis mi nombre pues podéis poner algo para que sea para ellos simbólico y luego pues papá o mamá es una maravilla lo siguiente que es más habitual regalar son las famosas tazas os voy a enseñar una de papá y otra de mamá esta de aquí pone eres un súper papá y es como de Superman y esta serie serigrafiada por ambas, por ambos lados y luego la otra para mamá pone mamá es una palabra muy corta para alguien tan grande o sea es súper bonito el mensaje y nada estas tazas ya decidiré yo si quieren usarlas o las quieren poner de adorno que en nuestro caso están puestas de adorno porque al final se pueden romper y da mucha pena lo siguiente para mí es súper original es como el libro de nuestra vida ¿no? yo tengo el mío propio tenéis que elegir vuestra fecha bueno, vuestra fecha no perdonad la fecha de nacimiento del padre o de la madre y como veis yo nací en el 93 ponéis una foto bonita del padre o de la madre y luego pone mira y recuerda Virginia y el nombre de la persona esto es súper bonito bueno no he dicho lo que es pero es un libro en donde ellos van a revivir su infancia van a revivir las cosas que han ido pasando en ese año ¿no? en el año que nacieron qué ropa se llevaba qué sucesos históricos pasaron qué estaba pasando ¿no? cuánta gente había en el mundo en ese año qué dibujos había en la tele o qué programas es súper es un regalo perfecto yo pienso y muy bonito podéis elegir pasta dura o pasta blanda y bueno os voy a enseñar un poco las hojas que a mí más me gustan el libro acaba así una pasada vosotros os dais las fotos también que queráis os dan un número un mínimo no un máximo perdonad de fotos ellos también se encargan de cuadrarlas y de decir que las cuadran que chapó o sea chapó algo menos original y que podéis encontrar en cualquier tienda son las famosas velas con un mensaje aquí pone te volveré a decir que sí un millón de veces más esta se la regalé yo hace muchos años a Juantra además la compré en el FNAC y es de Mr. Wonderful y nada está un poco usada pero muy poco huele súper bien y es que es muy bonita para decorar para los golosos traigo dos súper regalos diferentes este de aquí yo las he visto en tipo eclair el dichoso eclair no lo quiero recomendar porque me pasó un suceso que os conté por Instagram aquí no os lo voy a contar y nada que hay esta caja creo que es de allí este bote y son botes que han sacado ahora son tienen diferentes chucherías hay nubes hay otro tipo de chucherías vale yo elegí este de aquí además viene con un mensaje y el bote pues lo podemos guardar no sé si habrá traído al campo Carrefour no lo he visto pero vamos a acercaros porque seguramente esté en otros sitios también podría estar en el Belros en el Belros por cierto hay muchas cositas para el de del padre y la madre lo siguiente dulce para los golosos como uno que yo me sé es este sobre goloso golosón de Candy Box podéis elegir las chucherías que queréis hay hasta de pica pica con azúcar normales chicles también de Kinder Bueno bueno podéis hacer cualquier tipo de caja ya sabéis que os dejo las tiendas online abajo y bueno tiene un imán bueno deciros que este es mi regalo el regalo que he elegido yo este año para que lo sepáis y nada vosotros elegís las chucherías que le gusten a la personita especial faltan coca colas y nosotros hemos elegido la variante de pica pica bueno en verdad lo he elegido yo un retrato puede ser un retrato si es nuestro padre le podemos regalar un retrato nuestro de cuando bueno el retrato tenéis que contratar a alguien que os haga el retrato o si bueno si sos unos artistas hacerlo vosotros pero en mi caso pues yo esto no lo he hecho ojalá si no estaré todo el día dibujando preciosuras pero no es el caso y nada lo que digo que esta es la sirena que está preciosa os lo voy a enseñar porque esto es una obra de arte no os voy a recomendar nada de retrato sintiéndolo mucho porque a ver no sé por qué yo con ella con la chica que me lo hizo no tuve ningún problema lo que pasa es que de repente me dejó de seguir así de la nada y dije yo pues nada pues hija te dejo de seguir yo también o sea hicimos la colaboración porque era una colaboración y luego me dejó de seguir pero a los dos días y yo dije pues nada pues si no quieres saber nada de mí pues yo tampoco de ti así que por eso no os voy a poner a nadie porque realmente para mí eso es un detalle feo no sé no me gusta y no conozco a nadie que haga retratos chulos la verdad es que a mí me encantó el retrato o sea como trabajo es una pasada y lo que os digo que me enrollo que si es para nuestro padre yo creo que llorarían yo sé de mi madre que lloraría si le regaló un retrato mío bueno lloraría con uno de Nicole o con uno de mío cuando era pequeña pero creo que es más sentido lo nuestro de cuando éramos pequeños y nada si es nuestro nuestra pareja pues un retrato del hijo o de la hija o sea es algo súper bonito lo siguiente es tema fotos las fotos nunca fallan bueno esto esto es un regalo pues más como se dice más manual yo os doy la opción low cost siempre porque pienso que a veces pues no queremos gastarnos dinero el día del padre o no podemos o cada uno pues decide si quiere hacer un regalo caro barato o no quiere gastarse nada y podemos coger una cartulina esto realmente es como es más que una cartulina a mí esto me lo regaló mi madre hace mucho tiempo además tenía aquí un cristal lo que pasa es que está yo solo y nada esto es hace muchísimos años y decidí pues hacerlo así puse unas fotos como podéis ver aquí y le puse a Juanra cositas escritas y se los regalé un año que no queréis comprar nada y simplemente queréis hacer un collage pues en cualquier cartulina o sea vamos a ver esto el día del padre y el día de la madre es un sacacuartos yo os estoy enseñando cosas porque hay mucha gente que compráis cosas y es una manera de ayudaros con el vídeo pero señores y señoras no hace falta gastarse ni un euro o bueno a lo mejor un eurillo pues para regalarle unas chuches o algo pues no viene mal no le endulzamos el día no pero es verdad a veces nos empeñamos en gastar dinero cuando estas cosas enamoran o sea donde esté una foto donde esté una carta donde esté una postal a mano hecha a mi me enamora a mi no me hace falta que me compre un colgante de oro que queréis que os diga a mi los detalles lo que pasa es que claro este vídeo pues era así de regalos personalizados y regalos más materiales pero materiales con sentimientos si os estáis dando cuenta todos son muy sentimentales y muy bonitos que en verdad también a todos nos gusta cualquier regalo que os estoy enseñando porque es que son todos preciosos siguiente y regalo no quedan dos tema fotos bueno esto es muy bonito porque son libritos de fotos y también esto gusta mucho y esto en concreto es de Monilaf mirad es súper cookie no sé si tendrán ahora ediciones especiales por el día del padre no lo sé ir a echar un ojo y nada os lo voy a enseñar de cerca es un álbum de fotos pero ya está hecho no hace falta es como imprimir fotos pero ellos ya se lo ponen en una versión álbum os lo voy a enseñar yo este lo hice aprovechando cuando nos hicimos la sesión de fotos pues aquí metí ya todas las fotos de la sesión y ya las tengo aquí guardaditas último regalo muy muy original esto se lo regalé yo a Juan Renan en el aniversario en nuestro aniversario y nada no sé si se va a ver es una copa como podéis ver pero está grabada y pone nos unió una pizza que algún día os contaré la historia y pone por detrás una frase que también es Madre Virginia Madre in Virginia está en Virginia no está por mí y no es la fecha y pone tus ojos son mi hogar y tu regazo mi calma es una pasada una pasada estos regalos cuestan dinero pero también son muy bonitos por eso quería hacer este vídeo porque aunque a mí yo apuesto por los detalles o los regalos así para el día del padre para el día de la madre creo que es mucho más bonito algo personal al final una colonia no sé no sé pero también os digo una cosa pero ojo os digo una cosa que no se olvide nunca el día del padre el día de la madre el día del niño el día de los enamorados el día de yo que sé del perro porque aquí hay días para todo esto es un invento comercial para que nosotros gastemos dinero o sea eso está claro y sí yo este día suelo hacer mínimo un detalle mínimo porque me gusta porque ya que está puesto en el calendario pues lo hago pero ojo esto no quita que podamos regalar a ver está claro es que hay gente que dice es que todos los días son el día de los enamorados a ver no tampoco podemos estar todos los días regalando al padre a la madre al novio no es imposible al final yo creo que el día está fijado pues eso pues para tener un día porque si no es imposible pero lo que digo siempre que podemos hacer cualquier regalo y cualquier tontuna y cualquier muestra de amor todos los días del año he dicho muestra de amor porque si hacemos tontunas y regalos y detalles todos los días del año nos morimos o sea nos morimos no podríamos por eso he dicho muestra de amor porque eso hay que hacerlo siempre y nada amor es que se me va la pinza que me voy a tomar una copita de vino no esto lo tengo yo para adorno que espero que os haya gustado y que os haya servido el vídeo y que me despido y que nos vemos en el próximo vídeo adiós